Esta canción está dedicada... La siguiente canción se la voy a dedicar a todas las ex, pero muy especialmente a mi ex. A Sofía, que estoy seguro que me va a estar escuchando. Este tema es para ti. Te amo con locura, preciosura. Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura. Qué locura, ramita ven, ven, ven. Te amo con locura, te amo. Eres la única mujer en este mundo que me quita la cintura. Qué locura, ramita ven, 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 ven. Te amo con locura, preciosura. Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura. Qué locura, ramita ven, ven, ven. Que te amo con locura. Aquí mando yo. Ni tan familia, ni tan perfecta. Pronto, nueva teleserie, 20 horas, DBN.